Cada quien está donde quiera estar y si los soldados o los cabos o los sargentos quieren estar en esa banca arriba de esa Cheyenne sufriendo calor, sufriendo frío, echándole fibra, haciendo personal de combate, como tú lo quieras llamar Muchos elementos ya antiguos que dicen que pues ya ellos son hombres y las demás personas pues son de papel, ¿verdad? Pero eso yo lo entiendo cuando alguien causa alta en algún servicio y jamás toca o jamás conoce lo que es una operación Jamás conoce lo que es estar desplegado en un puesto de vigilancia, en un destacamiento, en una base de operaciones, en una fuerza de reacción, anteriormente en una bomba El día de hoy les traigo un unboxing, lo vamos a hacer, bueno, vamos a abrir este paquete que para todos aquellos que no saben A todos que siguen lo que es el contenido de Sargento 43 No hace mucho tiempo tuvimos la visita de mi gran amigo Ricky Que es un elemento de las fuerzas especiales, operador especial del ejército de Estados Unidos Entonces se tomó la amabilidad y la molestia de traernos estas raciones, ¿no? Estos MRE o MRI como los conozcas Entonces hoy quiero abrirlos aquí contigo en el en vivo No sé qué traiga de alimento, la verdad desconozco, no sé si son dos Pero el día de hoy vamos a abrir uno Ya si quieren, chequense el video y más adelante si ustedes quieren, pues abrimos otro, ¿no? Todo depende de los comentarios, entonces, de favor, si vas llegando al en vivo, te pido Que compartas, que le des like y todo el asunto, ¿no? Yo soy el Sargento 43 y pues ya se la saben, mi gente, ¿no? Buenas noches a todos, estamos totalmente en vivo, gente Ahí les va, miren Aquí tenemos este paquetito racita Entonces lo vamos a ir abriendo Igual, mi gente Déjenme, permítanme un segundo Por acá Por acá también tengo Estos micrófonos que yo se los había mostrado Así Por encimita Pero el día de hoy, si ustedes quieren Si ustedes quieren Me dicen ahí en el transcurso del video Y pues también hacemos Lo que es un unboxing Bueno, no un unboxing, ¿no? Sino que si ustedes quieren Hablamos un poquito de ellos Hay mucha gente que tiene las ganas O tiene la idea de De crear contenido Entonces yo creo que este tipo de micrófono, raza Les va a ayudar a ustedes Demasiado No son baratos No son baratos, la verdad Son un poquito caros Pero Si ustedes pueden ver ahí Son de otro Nivel, ¿eh? Son de otro nivel estos Estos Micrófonos Entonces ya conforme vayamos pasando este video Y como ustedes Como ustedes vayan viendo Ya ustedes me dicen Y lo vamos Lo vamos Sacando, ¿no? Entonces saluditos a todos Saluditos a Berta ¿Campa qué? ¿Campa no? Por ahí discúlpenme Lo que pasa es que tengo un poquito retirado Donde estoy viendo los comentarios Más que nada porque estoy cargando Mi teléfono, ¿no? Pero bienvenidos a todo Vamos a abrirlo Y vamos a ir comentando un poquito, ¿eh? Vamos a ir comentando un poquito de esto Y... Sale ahí Déjame abrirlo Un poquito primero Porque no quiero que se vea El artefacto pulso cortante, ¿no? En las redes sociales Porque no va a decir que Facebook Tome su muñecas O algo así, ¿no? Entonces aquí ya Ya le hicimos ahí una abertura Vamos a abrir Lo vamos a probar también, ¿eh? Quiero que también lo vamos a probar Pero... Normal Cuando... Cuando estamos probando lo que es este Delicioso botana Que déjenme decirles En el... En un podcast Bueno Cuando nos enviaron Los otros en Marine Desde el Ejército Español Yo hice un unboxing de uno Y pues abrimos Uno en un podcast Yo y mi compito grango Que para los que no lo han visto Los invito que vayan a verlo Entonces este Que nos trajo nuestro compa Riquirico Pues Prácticamente raza Eh... Ay, güey Vamos a tratar de probarlo Porque miren Aquí es para calentar, ¿eh? Este, este Este es para calentar Agua, Rosita, ¿eh? Oye, no sé si Si lo alcancen Se lo alcancen allá A distinguir, a leer Pero este es para calentar agua, brother No, agüita Agüita no podemos meter aquí Porque Todo el equipo que tenemos Se nos puede Se nos puede mojar un poquito Entonces Pues va a estar complicado Este asunto, anda, ¿eh? ¿Esto qué es, carnal? Vamos a ponerle ahí la cámara Para que lo vean Ah, snap cookies Galletas Son galletitas Vamos a ir Foca, foca Ah, no enfoca, racita Bueno, no enfoca Vamos a ver si esta Esta cámara sí lo enfoca Ah, esta sí Y esta Se resiste Será por el Bueno De esta manera Aquí están Son galletitas Ahorita las vamos a ir mostrando Poco a poco Eh, saludos a todos Que van llegando, ¿eh? ¿Cuál fue la detención más loca? Ja, ja, ja Saludos, saludos a todos Ese marí Miki Ese marí O sea Este es alimento Que le proporcionan A los soldados americanos ¿No? A los soldados de Estados Unidos Es una botanita Que les Que les proporcionan por ahí Entonces Les digo Mi compita Rikiriki Se hizo Se puso bello El camello, ¿no? Y nos trajo Nos trajo esto Por acá Papel Azúcar Esto como que es Para hacerse un cafecito Esto es para hacerse un cafecito Y lo vamos a ir Abriendo poco a poco Por aquí dice Papel Azúcar Esto ahorita Ahorita lo vamos a ir abriendo Poco a poco Saludos A Yecopistla Sam Por ahí saludos A todas las recitas De YouTube También, ¿eh? Todas las recitas Que va llegando Ahí de YouTube Que lo van a ver Posteriormente ¿Por qué no sé hablar inglés, vato? La neta O sea Borros de consejo Si ustedes pueden estudiar inglés Háganlo Si tienen hijos Si pueden meterlos A estudiar inglés Háganlo O sea, creo que yo Voy a Meter a mi morrillo Para que aprenda un poco de inglés Para que no sea tan salvajón Como su papá No, ni pedo Pues sí, este rollo Nutricion Fat Dice Mini, mini Pestits Sas Y este Natural Esto ¿Qué es, güey? A ver, alguien Ah, mira Es jugo, güey No Bueno, alguien que sepa A ver A ver si se alcanza A leer ahí A ver Sale y léelo Por ahí Si lo alcanzan A leer, gente Para alguien que seca Que ponga en los comentarios Que Que es lo que es Este Saludo Dice Saludo, mi sargento Me convierte Arturita Ese que sabe A calabaza Vamos a probarlo ahorita Viejo Vamos a probarlo ahorita Eso sí Vamos a leer un poquito Los comentarios Dice Puro Tijuas Dice Saludo para Tijuas Jugo de uva Jugo de uva Dice el viejón Ok Y este A ver viejo Tú que sabes Sabes Hablar english A ver Ahí está Yonfokor Este que No sé si Se alcance A ver Ok Ahí está Mira Este que es Sale y para que Igual también me Me digan Esto que es Chocolate No viejo No viejo Este si le vamos a trámito Ahorita en corto Yo soy bien Chocolatoso Bien Chocolatoso Esto se siente A ver Vamos a tratar Así como De adivinarle Carnal Que será esto Suena así Como unos cacahuatitos Como unos cacahuatitos Vamos a ver si Se enfoca aquí La cámara Para enseñarse Ahí está A ver si Si ahí alcanza a enfocar Ahí está Creo que ya enfocó Un poco Bueno De todas maneras Ahorita lo vamos a abrir También gente Y esto último Dice Pues quien sabe Que sea hermano Pero también Ahorita lo vamos a Abrir Ahí está Léanlo Que es Sale Ahí pónganme En los comentarios Cacahuate ASMR Si viejo Fuera Ahí está Ahí está puro Fuera Ahí está Lo vamos a abrir Aquí algo Algo bien Sale Entonces Bye Vamos a abrir ¿Qué quieren que abramos Primero racita? Primero racita? Yo creo que la última Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Que es lo último Que tenemos aquí Esto lo vamos a ir acomodando Hacia acá Lo vamos a ir acomodando Hacia acá Sale 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 Ahí está Entonces ahora Vamos a tratar De abrir Esto ¿Quieren Escucharlo como ASMR Raza? Alright Saludos Comando Saludos Al elemento Matamoros Del 11 Saludos Al Matamoros Del 11 De batallón De policía Militares Saludos Bijo Muchas gracias Por estar aquí En el en vivo Muchas gracias Eh güey ¿Qué es esto viejo? Esto es como sopa Carnale Esto Racita Yo siento que es Como algo así Como Se siente como Carne Como atún Algo así A ver ¿Quién me puedo poner En los comentarios ahí? Porque aquí dice Aquí dice Miren Si alguien me puedo Poner en los comentarios ¿Qué es lo que hice ahí? Bueno Así para que lo puedan leer bien Sale Por ahí Si alguien me puede Poner en los comentarios Para saber Que Que es lo que vamos a estar Consumiendo Pero la neta No Yo creo que esto No lo voy a abrir Ustedes Pónganme Váyanme poniendo En los comentarios Y lo abrimos Si abrimos esto Porque siento Que no me lo voy a comer Y se va a echar a perder Este Pero de todas maneras Aquí lo vamos a poner A un lado Si alguien me dice Que es lo que es Y ya Ya checamos Ya checamos Si Si lo abrimos Y Y nos lo comemos Sopa de lentejas De Con borrego Si Es que Exactamente Eso era Eso era lo que Lo que yo pensé Que Que venía Es que si se siente Es que si se siente Sinceramente Aquí si se siente Entonces como esto No nos lo vamos a comer Lo vamos a poner Aquí un ladito La neta Para que la vamos a echar a perder Pues raza Para que Para que la vamos a echar Nomás Que se me embarque La La balaclava Vamos a abrir Estos utensilios Vamos a abrir este Muy bien Pues miren Esto no es más que nada La cuchara Azúcar Sal Esto es Sal Sal Mi gente Salecita Salecita Y Cerillitos Esto lo vamos a colocar Por acá Mira esto es para hacerte Una agüita Vámonos riquitos Es una agüita Con este Algo bien Y esto es Azúcar Azuquitarera Esto es Azuquitar Ahí si se Si se alcanza a ver Bueno Déjenme Voy a configurar Un poquito La La cámara Porque Como que de repente No quiere enfocar Pero bueno Ahorita checamos Ese Ese asunto Sal Servilletas Esta la vamos a poner aquí Porque yo siento Que ahorita vamos a comer algo Mira Toallitas Toallitas También Estas son Toallitas Son toallitas Hermano Papelito Papelín Vámonos Se va A la basura Que dice la recita Vamos a seguir viendo Aquí un poquito Los comentarios Saludos Hasta el 33 Batallón Dice Al carnal Que anda Montando Dice Está bueno Ábrelo Dice Saludos De chapa Saludos A toda la recita De pintetera Que ando por acá Recita Saludos Todos Mira Prima la vamos Aún llega El chocolate Es que yo soy Bien chocolatero Vijo Prima la vamos Aún llega Son el chocolate Vamos a ver Cómo Cómo lo podemos Abrir Por ahí Díganme Si se alcanza A escuchar Este Dice que era Chocolatito Este Si le vamos A dar un Entro Ahorita En corto Vamos a ver Si lo podemos Abrir Voy a chanraza Este si Como que es Como chocolatito Miren Este si Le vamos A dar Una Una Probadita Aguantenme Aguantenme Tantito Una Probadita Ya les doy Mi punto De vista Está Elegante No Hombre Este chocolate Está bien Bueno Viejo Mira Para que lo vean Mira Mira Algo Bien Vamos a La otra Probadilla Gente Aguanten ¿Saben a que sabe Rosa? Sabe Cajeta Bien bueno Tiene un saborcito Cajeta Bien elegante Bien machín Mini Vamos a abrir Este Espérenme Ya sé que voy a hacer Ya sé que voy a hacer Viejo Pero Principalmente Vamos a extender Algo aquí Para no ser mucho Mucho cochinero Las toallitas Mira Imagínate También Kikiri No hombre Viejo También Kikiri Las toallitas Esta Mira También Kikiri Mira No hombre Carnal Yo pensé Que iban a estar Cada más Más machine Vaya no Pero ni modo ¿Esto qué es? Estas si están grandes Ah esta si están grandes Mira Estas son como más Así como para Que estas acá Que te den brille acá Pero esta si Esta si está más grande Es que voy a extender aquí Para no ser tanto cochinero Ahí está Mire Ahí está Vámonos Recio Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle un entre Mira Vamos a darle un entre Este recita Aguantenme Mmm Hay un criminal Está bien machín Si viejo No hombre Ese dulcecito De leche Está bien machín Ah Está macizo Mira Galletita Rey Watchen Pura galletita Vámonos Recio Con las galletitas No mames Güey No güey Están rancios Güey Saben así como rancias Güey Déjame lo compongo Con el Mmm Hombre Apenas lo tuve que componer Con el Con el dulce Están rancias Ah Bueno si saben como medio rancias Hombre viejo Este no me agradó mucho Y esta Que es Esta que será viejo Vamos a abrirla Vamos a abrir estas Este alfilero Donde dejé el cuchillón Lo voy a ir por acá para que no se alcance Vámonos Vámonos Sí Son cacahuate Reste bien dijo mi compito Arturo Mi compito Arturo Se en Gleva Vámonos Unos cacahuititos Salgo bien Vamos a probarlo Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Mmm Que loco Ay me es machín Ay me es machín Cacahuate Oye güey Esto es una comida nomás Es una buena guantana Machín Para aguantar todo el día Yo creo Saludo a toda la receta Que va llegando Toda la receta Que le va cayendo Ay me es machín Espérame Mmm Dejame Que ya me dio calor Viejo Me gustan Bueno eso A ver Esto que es Yo siento que esto Es como Sopa Deshidratada A ver Vamos a tratar De abrirla No abre güey Tengo que meterle El filero Mira Ay re Mira Una galletita Papá Vámonos Re Una Una galletita De corazón Algo bien Para que lo vean Acá en otra Vamos a comernos Unas Galletitas Algo bien Vamos a probar Las estas Recitamos A ver A ver A ver A que saben Bien Hey Y A ver Me A ver buena la galleta, güey. Es bien chila esta. Bien buena esta. Este no lo vamos a abrir, güey, porque son polvos. Son como para hacer así un chocomil, algo así. Como un suco. Espérrenme. Bien buena. Lo que no me gustaba en recita fueron estas, eh. Estas, la neta, no me gustaron. Salen como medio rancias. Estas frituras. No me agradaron demasiado. La verdad. No me agradaron mucho. Esta. Los cacahuatitos sí están buenos. Esta bolsa yo siento que es es más que nada para hacer algo caliente, eh. Es para hacer algo caliente. Entonces con esta no nos vamos a meter en broncas porque sí sí no podemos meter en broncas. Si la abrimos aquí sí no podemos meter en broncas. Y pues esta esta sí no la podemos abrir porque si no no la vamos a comer y la vamos a echar a perder. Esto sí te la vamos a dar trámite. Te la vamos a dar trámite en Calili. En Calili, raza, eh. Y este también te la vamos a dar trámite al chocolatito. Ese no lo metemos al refri. ¿Esto qué es? Mira, güey, este no lo había abierto. Vamos a ver si lo podemos abrir. Acá para que no manche. Mirá, son pasitas, viejo. Ay, papá, son pasitas, mira. Son pasitas. Vamos a echar unas pasitas. Unas pasitas, recita. Aguántenme. Mmm. Mmm, ese pasito me lo voy a comer yo. Porque me da la digestión. Bien buena. Aguántame un segundito, raza. Voy a quitar todo voy a quitar todo esto de aquí para que no esté estorbando. Aguántame un segundito, no se vayan, eh. Ya para entrar a otro otro ambiente. Vamos a hacer otro ambiente, eh. Qué desastre ando haciendo, güey. Aguántame tantito, racita. No se vayan. Espérenme. Sale, racita, pero nomás dejamos un desastre ahí. Lo único que dejamos un desastre, ni modo. Ahora sí, aguántenme. Está para poder ver sus, para poder ver sus comentarios. Le dije que sabía culé, y dice, jaja. No. Bueno, es que no lo, la verdad no lo probé. Pero lo que sí, sí está bien bueno es la cajeta, viejo. Eso sí está, está bien chucky, eh. Saludos a todos los que van llegando. Saludos a Stephanie Ranier, a John Stem. Ahí bien corté, racita. Entonces, ay, perdón, discúlpenme. ¿Cómo se encuentran, mi gente? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Bienvenidos. Eh, por ahí, gracias a los que estuvieron mientras sabríamos lo que es esta, esta botanita, ¿no? Saludos hasta Santa Lucía, compa, dice. Ya estaba a punto de dormir y miré a tu directo y pasé a verte. No, pues, muchas gracias. Pues, dormí, güey. ¿Qué horas son, güey? Ah, es que ya es una hora más y ella ya tocó el corneta desde las 21 horas, ¿verdad? Sí, es otro, es otro rollo, es otro ambiente. Les comentaba, gente, de que, por aquí tengo unos micros. Si, si gustan verlos, miren. Son estos, estos micros. Ay, güey, qué cochinero, güey, ese, miren. Tan bonito, que se miraba sin, sin lo que abrí. Bueno, tengo estos micros. Ya ustedes me dicen si quieren que los abramos, los abrimos, ¿eh? Lo que pasa es que yo he estado grabando. Bueno, en realidad, estos micrófonos, racita, yo los, yo los compré para, para otro proyecto que tenemos, ¿no? Igual, yo soy de las personas que trata siempre de de respaldar lo más importante que es el audio, raza, porque, sinceramente, me han pasado muchas ocasiones que, pues, he grabado y ustedes se han dado cuenta que el audio se ha echado a perder, el audio ha tenido problemas, ha tenido, pues, demasiadas cosas, ¿no? Y yo estuve investigando, yo les doy un consejo, gente, que siempre que ustedes quieran adquirir algo, que quieran comprar algo, ya sea, algo para la creación de contenido, cualquier cosa, que vaya a ser un gasto, pues, primero investiguen, porque, estos micrófonos tienen un valor aproximadamente de cinco mil pesos, ¿no? Varía, dependiendo dónde los compres, aproximadamente, son como cinco mil baros el, el, el costo, pero, ahí les va, yo había comprado otros micrófonos que son directamente, que tú lo, te lo pones y mandan el audio directamente al dispositivo, puede ser, a, a una cámara, puede ser, a un teléfono celular, puede ser, a, o a un iPhone, dependiendo dónde ustedes utilicen lo que es el contenido, ¿no? Vamos a ponerlo este aquí, para que no salga de cámara, sale, y van a decir, oye, mis hermanos, pero si usted ya tenía sus micrófonos acá y se escuchaba bien, sí viejo, sí se escuchaba bien, el detalle es que estos micrófonos son más profesionales, viejo, estos micrófonos graban una calidad de audio mejor, sale, y, la ventaja, la ventaja de todo esto, porque yo una vez utilizamos la grabación para, de estos micrófonos que tenía anteriormente y sin querer le aplastamos a lo que es el volumen e hicimos unas grabaciones que al momento de editarla, pues estaba muy saturado el audio, pues, y estaba saturado, ¿por qué? porque sin querer le subimos el volumen y es un video único que ya nunca lo íbamos a poder volver a grabar, entonces, estos micrófonos, así como ustedes los ven, eh, no, 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 a ver si lo enfoca, a ver, déjenme, déjenme, ahí creo que esa sí la, esa sí la enfoca mejor, mire, entonces, estos micrófonos tienen un sistema que tú los puedes, puedes hacer que, que, que graben, pues, mientras tú estás grabando, estos micrófonos tienen un sistema que pueden estar respaldando el audio, el audio que mandan a la cámara, independientemente, lo respaldan cada micrófono, creo que tienen 8 GB interna de memoria, racita, déjenme moverle un poquito lo que es a la, a la cámara, a ver si lo puedo enfocar, a ver, vamos a seguir ahí, ahí está, ya, ya enfoca, sale y disculpen, disculpen racita, pero, tenemos que acomodar aquí, estamos ahí, medio batallando en el setup que tenemos ahorita para hacer las transmisiones en vivo, por cierto racita, comentenme aquí, pónganme aquí en los comentarios, cómo se ve, cómo se ve todo este setup que tenemos, todo este, la calidad de imagen, la calidad de video, la calidad de audio, todo esto que hemos estado trabajando con ustedes, poco a poco que lo hemos estado actualizando, les comentaba de estos micrófonos, la verdad son muy buenos, son los Holy Land Dark Max, la verdad son los micrófonos de otro nivel, de verdad, son de otro nivel, estos micrófonos, yo se los recomiendo demasiado, les digo, estos micrófonos tienen Watch and Sound, muchos van a decir, oye, pero es que están los, están los DJI, si viejo, si cierto, están los DJI, pero, estos son más baratos que los DJI, y te dan la misma, o un poquito, un plus, de mejor calidad, si bien tienen, luego, si ven ustedes esta lucecita verde, si la alcanzan ustedes a distinguirse, la alcanzan a ver, esta lucecita verde es, tienen activado el reductor de ruido, por ejemplo, ahorita que está prendido el aire acondicionado, a lo mejor en este micrófono, en este micrófono, en este, si lo alcanzan, a detectar, pero ya en este se reduce, lo que es el, el ruido, del vientecito, que se escucha de fondo, sale, y entonces, todo eso, lo podemos manejar, desde aquí, raza, todo eso, miren, ahí si ustedes alcanzan a ver, espera que me afuco, que ahí está, si ustedes alcanzan a ver, ahí está, activado, ustedes lo pueden activar, desde aquí, miren, espérenme, porque es touch, ahí está, ustedes les dan, movimiento, por ejemplo, si ustedes le aplastan de aquí, se aplastan aquí, en automático, los micrófonos, cuando ustedes inician, inician la grabación, en su cámara, en automático, se ponen a grabar, sale, y cuando están acá, aquí ustedes pueden activar, o desactivar, miren, ustedes se dieron cuenta, ya se pusieron, en color azul, pero si le aplasto aquí, la, para la cancelación de ruido, ya cambia, el color, y se pone en color verde, entonces, eso quiere decir, que está activada, la cancelación de ruido, de verdad, sinceramente, yo les comento esto, porque, van a decir, oiga misa, pero, que tiene que ver, no, que tiene que ver esto, con el contenido que usted hace, el contenido militar, y todo ese tipo de cosas, pueden tener razón, mi gente, pero, hay muchos, hay muchos elementos, que, que les gustaría, que les gustaría, pues, prácticamente, crear contenido, crear contenido, muchos que les gustaría, hacer videos para YouTube, hay muchos compañeros, que, todavía están en el ámbito, militar, o que se fueron de baja, y me han preguntado, oiga, miren, es que yo tengo un canal, y me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, no sé si usted nos pueda, me pueda apoyar, darme unos consejos, y todo ese tipo de cosas, entonces, yo siempre se los he comentado, a todo raza, a todos, siempre se los he dicho, yo soy de las personas, que lo que yo sé, pues, trato de enseñárselos, no, trato de compartirlo, y entonces, ese es el caso, ese es el caso, que tenemos, con estos, con estos micrófonos, pues, déjenme tomar agüita raza, claro, que es algo que, es agua, no se van a paniquear, como que no tenían que echarle, lo eché aquí en este bote, nada más que ustedes, les digo, no es algo barato, pero pues, sinceramente, miren, esta cajita, es, es un estuche, que tiene, que tiene, ahí lo voy a parar, que lo vean, que aquí te marca, pues, estos son luz LED, entonces ahorita, como está al 100%, están encendidas las 4, conforme va bajando, cada una te marca un 25%, entonces, esto te lo puede recargar, como dos o tres veces, todos los micrófonos, y el receptor, que es este, igual, incluye este, estuchito, que es otro rollo, y el estuchito, trae tu cable, para que lo coloques, en una cámara fotográfica, que es lo que hacemos nosotros, cuando grabamos podcast, lo hacemos, y por cierto, lo que pasa, es que este equipo, nosotros lo tenemos, un ejemplo, que llegamos a salir, de la Ciudad de México, algo, por allá, por ahí tengo yo pendiente, grabar un podcast, con mi compito Arturo, y lo más seguro, es que lo hagamos, con este tipo de micrófonos, ¿por qué? Porque este tipo de micro, es más complicado moverlo, y para irme a esa ciudad, puede ser que me lleve, una sola cámara, o me lleve dos, y o sea, tratar de reducir, el equipo lo más pequeño, una o dos, tres luces, para no tener tanta bronca, en andar acarreando, porque ustedes saben, que la Ciudad de México, es un rollo, andarse moviendo, con equipo, y luego si vamos, a otra misión, que no tenga nada, que ver con esto, pues si queremos aprovechar, la ida, tenemos que, a, echarle colmillón, y pues aquí, trae cables, aquí adentro, ahí se lo pueden ustedes ver, trae cables, para, para que lo puedas conectar, tú directamente, a tu teléfono, con, entrada tipo C, traen el lining, traen, traen estos, para vientos, para todos los que, los que saben, y los que no saben, esto se coloca, aquí en el micrófono, raza, esto ustedes, lo colocan, aquí en el micrófono, y se está haciendo, viento o algo, pues la neta, esto, le, le quita el viento, totalmente, totalmente, le quita el viento, no se escuche, ese, ese sonido, la verdad, con estos, son dos, tres accesorios, que dices tú, ay wey, que feo se mira esto, no, pero es muy importante, es muy importante, racita esto, cuando ustedes, quieren hacer, algún tipo de contenido, lo que es, fuera, de algún estudio, donde, esté controlado, donde el sistema, esté controlado, pues créanme, que eso les va, les va a ayudar, demasiado, les va a hacer, no se imaginan, la verdad, yo ya lo he calado, cuando ustedes, han escuchado videos, que no están grabados, aquí en el, en el estudio, que están grabados, fuera, los que ya me siguen, desde hace mucho tiempo, cuando yo estuve, grabando videos, fuera de aquí, pues estuvimos, grabando videos, con, con micrófonos, que tenían este sistema, y la verdad, te, te hacen un parísimo, saludos, desde Reinoza, Tamaulupa, y Básica, Tamaulipa, saludos, muy bonito micrófono, si, independiente de bonitos, donde está el Durango, dice el Durango, anda Franco, hoy la neta, hoy nos tomamos un descanso, porque si, hemos estado un poquito, metido en las redes sociales, tomamos un descansito, se fue Franco el viejo, lo mandé a Franco, le di franquicia extraordinaria, posiblemente el día de mañana, ya hagamos un capítulo en vivo, y grabamos otro capítulo, para lo que es el canal, ahí para que estén pendientes, dice, todo se mira muy fregón, dice, desde la calidad de imagen, y en cuanto al audio, todo está perfecto, saludos Fernández, Fernández, muchas gracias, porque todo esto, racita, es gracias a ustedes, tanto a los seguidores de Facebook, como a los seguidores de YouTube, de TikTok, y de Instagram, que, pues en realidad, gente, si no fuera por todo su apoyo, pues yo creo que esto no existiría, lo de Sargento 43, no existiría, aunque hay muchas personas, que todavía no conocen, el contexto de lo que es el canal, pero pues bueno, aquí lo podemos hacer, que marca son, son marca Holy Land, no sé si, aquí lo alcances a distinguir, hermano, a ver, ahí, creo que ahí se ve, su marca, Holy Land, el modelo es el LAR Max, ese es el modelo de estos, de estos micrófonos, LAR Max, la neta, yo los anduve investigando un montón, eso es lo que yo les digo, pues lo que yo les recomiendo, de que siempre deben de investigar, ustedes investiguen, cuando vayan a adquirir algo, si ustedes me preguntan, de que cámara está transmitiendo, mi Sargento, de esta, y de esta cámara, que está acá arriba, de esta cámara, que está acá, que por cierto, mira, enfoca bien bonito, mira, se quita, enfoque, enfoque, vámonos, desenfoque, sale, enfoque, que cámara es, pues la Sony ZV-1, es una cámara, chulada de cámara, no es muy cara, tampoco es muy barata, verdad, pero no es muy cara, está, tiene una calidad decente, y es muy compacta, es muy, la puedes cargar para todo lado, entonces, hemos adquirido, equipo para estar haciendo podcast, para estar haciendo transmisiones, por acá tengo yo otro equipo, no sé si lo alcancen a ver, aquí voy a abrir un poquito la toma, a ver si, espérenme, ahí vamos a abrir un poquito la toma, a ver, sale de este lado, de este lado, este es, un switcher gente, este es un switcher, que la verdad, mi respeto, sé, yo cuando lo conocí, dije, wow, la verdad, cuando yo conocí, este switcher, dije, lo quiero, lo necesito, por qué, porque con este switcher, podemos estar haciendo, este cambio de cámara, ahorita me ven en la cámara 1, y ahorita pues, están viendo esto en la cámara 2, entonces, al momento de hacer transmisiones, por eso, cuando hemos hecho transmisiones, lo que es en vivo, aquí en Facebook, pues ya se mira de otra calidad, se mira más, más elegante, se mira como si estuvieran viendo un podcast, pues ya no se ve, ese, que se miraba antes del teléfono, así todo pixelado, todo feo, para que hay personas que me siguen, desde hace, muchísimo tiempo, cuando, es que estamos agarrando cura, y todo esto, no, entonces, ambos, hemos tratado, de ir mejorando, todo calidad, todo, 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 poco a poco, traemos proyectos, para hacerlos aquí, con ustedes en vivo, uno de estos es, estarles enseñando, el equipo, no, el equipo, que por cierto, hoy tengo, tengo varias cosas, que he estado adquiriendo, para poder hacer funcionar esta, esta que alcanza a ver ustedes, apenitas, para hacerla funcionar, pues, quieren que les diga, ponganme aquí en los comentarios, si quieren, que les hable un poquito, de lo que es esta, vamos a abrir aquí la, la cámara, de lo que es, a ver, vamos a ponerla, así, de lo que es este switcher, gente, si quieren que, que les hable un poquito, de este switcher, pues ponganmelo aquí, en los comentarios, para explicarles, un poco, de que, para que, para que nos sirve, a nosotros, como creadores, de contenido, no, de podcast, porque si, es muy bonito, hacer el cambio de cámara, miren, es muy bonito, cada cambio de cámara, y todo el rollo, por ejemplo, cuando estamos, cuando estamos yo, en mi compito de Durango, pues, está hablando el viejón, sale el viejón, habla, y pum pum, en la otra cámara, él habla, y sale tú, sargento, y pum, y todo el rollo, pero, este equipo, nos, nos da una libertad, de trabajar el podcast, porque, porque tiene una opción, donde, esta imagen, que ustedes están viendo, cuando se graba un podcast, se conecta a un disco, SSD, y en automático, este cambio de cámaras, que se hace, junto con el audio, se va grabando, directamente un disco, entonces, al momento de la edición, te evitas ese paso, de estar haciendo el cambio de cámara, porque, porque ya sale directamente, ya nada más, encuadras el audio, checas el audio, que no tenga, palabras, que puedan, afectar lo que es el algoritmo, y pum, editas palabras, pum, y ya, ya está listo el capítulo, o sea, en realidad, es una inversión que hicimos, para poder traerle los capítulos, más rápido, más próximos, independientemente, que, hay varios, proyectos, que se han estado realizando, con este equipo, no nada más, el proyecto de, entre las tropas, el podcast, ni del proyecto de Sargento 43, hay otros proyectos, en lo que hemos estado trabajando, entonces, son proyectos, muy independientes, del, contenido militar, muy independiente, de lo que es esto, de lo que es esto, de Sargento 43, verdad, entonces, se han estado utilizando, muchas cosas, y por todo eso, es para, para que ustedes, sepan, y estén en la jugada, de esto, mi gente, no, entonces, para ahí, ponganme en los comentarios, que, que es lo que están haciendo, como, como, aquí voy a poner mi, para poder leer los comentarios, eh, dice, la resolución, está mejor a cuanto iniciaba, dice, mucho mejor calidad, de igual modo, mucha suerte, y que sigas así, suerte, si, es que les digo, no, y, 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 deliacientista gamer, because yeah, es, bien, incómoda, para estar aquí, mucho tiempo sentado, así, incómoda, lo que es la espalda, entonces, queremos adquirir una silla, eh, déjenme aquí en los comentarios, si quieren, qué, qué tipo de silla, quiero adquirir, para lo que es, estar trabajándoles el contenido, estar trayéndoles el contenido, no sé, y esto se los comento, gente, porque, al final de cuentas, todo el contenido, pues, es para ustedes, ¿no? Para que se entretengan, para que agarren cura, Pues para que tengan algo de que aprender A veces hablamos de temas muy importantes Donde ustedes aprenden muchas cosas Entonces me gustaría Ah, por cierto Próximamente igual también Vamos a tratar de hacer reacciones A videos y cositas Y todo lo vamos a hacer Con este switcher Nomás que pedí Un cable Bueno, nos hace falta material Para poder Para poder este Hacer ese tipo de reacciones y todo Pero pues poco a poco De hecho aquí yo puedo ponerles Fíjense Y lo ponemos O me traigo la tablet Y enfocamos la Oye, es cierto No lo había pensado Es cierto Si me dan un segundo gente Si me dan un segundo Podemos hacer reacciones a videos Ustedes dicen Hola, soy nuevo seguidor Están chidos tus videos Dice Juan Manuel Noriega Muchas gracias Juan Manuel Muchas gracias Dice ¿Para cuándo un podcast con MC Razo? De hecho A MC Razo lo invitamos Lo invitamos Posiblemente se haga algo Todo Todo depende de Con la ayuda de Dios Y si se presta la oportunidad Y si se presta la oportunidad Nos da las facilidades Vamos a hacer un capítulo Saludos a Elizabeth Madrigal Una de las De las personas Que han estado Siempre Que han estado apoyando Lo que es el El contenido De lo que es el contenido Entonces Pues Son de los seguidores Ahora sí que seguidores Que ya tienen mucho tiempo Dicen Sargento en que año Fue su ingreso Al ejército mexicano Dice Pues ya Más de 10 años Hace Hace más de 10 años No te pasa la fecha exacta Porque es como si te diera Casi casi Mi Mi ubicación Y todo eso Pero si ya Hace más de 10 añitos Que ya estamos Dentro de este Medio Dentro de este ambiente Entonces Ahí andamos Poco a poco Racita Poco a poco Le hemos estado metiendo Power Dice Es muy Es mucho más cansado Estar en la banca De la Cheyenne Cuando sale uno Que estar Haciendo videos En esa silla O quede Fernández Dice Pues mira Contestándote A tu comentario Viejo Eh ¿Cómo te puedo decir? A ver ¿Cómo te lo puedo decir? Viejo No sé en qué sentido Lo dijiste ¿Verdad? Pero Sí Estar en una Cheyenne Cansa Viejo Cansa Cansa Y aquí la neta Esta silla está más relajada Mira aquí Tranquilón Pero Cada quien está Donde quiere Estar hermano Eso es lo que te puedo decir A lo mejor Tú no estás En el medio militar A lo mejor Tú no vas a comprender Esto que te voy a decir ¿Verdad? Cuando ustedes son civiles Tienen una perspectiva Del instituto De la Secretaría De las Fuerzas Armadas Tienen una perspectiva Porque ustedes ven A lo mejor Un vehículo lleno De militares Dicen Ay güey Yo quisiera Andar ahí ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se mira bien bonito El soldado Con su uniforme Con su chaleco Bien táctico Arriba del De tirador En la Minimi X No lo sé No lo sé Pero tú Cuando estás Dentro del medio Y estás En una En Estás Tiempo Ya apostado Que tienes tiempo De servicio Que no sales Franco Que andas desvelado Mal comido Y todo esto De tipo Entonces Todavía andar patrullando Ya no está Tan chido Como tú Pensabas Que era Cuando era civil ¿Y a qué va esto? De que Yo siempre lo he dicho ¿Saben qué gente? Es que yo no reniego De la infantería Porque la infantería A mí me enseñó Demasiado Te enseña mucho Pero para mi punto De vista Y mi forma de pensar La Ser infante La verdad No es para siempre Es para conocer Muchas cosas Pero Ahorita en la actualidad No es para siempre Si quieres tener familia Ser infante Te va a quitar la familia Tarde o temprano Te va a quitar la familia Entonces A lo que voy Es de que Uno tiene que buscar Su comodidad Como en esta silla Mira Relajado Andar ahorita En una Cheyenne Así Cuidándote No sabes Si el conductor Le va a dar Un acelerón Al vehículo Y se va a voltear No sabes Si por ahí Va a haber Alguna emboscada Tú no sabes Lo que va a pasar Y podrás decir No pues es que Al que le toca Le toca Si al que le toca Le toca Pero cuando tú Estás en un instituto Donde utilizas El FX El G3 O lo que traigas Pues prácticamente Tú tienes más probabilidades De que tengas Algún tipo de bronca Que otro Entonces Como dice mi compita Arturo Contreras Cada quien busca Su relaxidad Y si tú quieres Andar al pedillo Pues Santa te proteja Con su manto lechoso Yo nomás Yo todo esto Se los comento Gente Para que se les quite Esa Esa Forma de pensar Esa actitud Que tienen muchos Soldados Reclutas ¿Verdad? Y O una BOMO No sé cómo La conocen ustedes Que no salen La erradicación O sea Esas personas Que se dan de alta En un servicio Que no hacen Funciones Como se los acaba De mencionar Ahí sí te creo Que digas O sea Que acepto Que digas tú No pues eso güey No sabe ni qué onda ¿Verdad? Pero en el caso De que Cuando uno Ya pasó Por todo eso Y te das cuenta De que pues No es No es vida Gente Sinceramente Ya se los he comentado Yo creo que ya es repetitivo Que les diga La razón Por la cual Yo decidí Dejar la infantería Yo creo que ya es repetitivo Si lo quieren ver Pues búsquenlo En mis capítulos Porque hay demasiados capítulos Que yo les he hecho Y he mencionado Mucho eso Lo he hablado Varias veces Lo he aclarado Varias veces ¿Por qué? Porque hay muchos comentarios Que dice la raza De que Nada que esté misar Es que esto misar Y aquello misar Pues hijo Del ¿Qué te puedo decir? ¿Verdad? Cada quien Sabe O hace O deja de hacer Muchas cosas La verdad Pero Bueno Eso nada más Quería extenderme Un poquito en eso Para que no 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 piensen Que todo lo que brilla Es oro ¿Eh? Porque mucha gente Hay veces Que tiene esa mentalidad Dice Pero son súper entretenidas Tu video Muchas gracias ¿Eh? Dice Los videos De inconecto En casa Del H2 Buen contenido Solo falta Más apoyo En la resolución Del video Es que Es que miren gente En realidad Ese video Que subimos nosotros Del H2 Lo que queríamos comentar En ese video Era la experiencia De la exploración Que hicimos Meterle un poquito De contexto De cómo sucedió Y por ahí Se investigó Y culpaban A este elemento También De lo que es La emboscada Que hubo Ese tipo de cosas ¿No? Entonces Eso lo dijimos Más que nada Para pues Meterle un poquito De contexto Al asunto Y el detalle Aquí gente Ustedes saben Que nosotros Así trabajamos Pues a nosotros No andamos Que investigar Nosotros hablamos Con forma de la experiencia Y es lo que vamos ¿No? Pues ya el detalle Es de que A lo mejor Su servidor O su compita Al Durango Pues medio Se traban Pues ya Ese es otro asunto ¿No? Eso ya Es otro show Vamos a ver Aquí los comentarios Dice Ser elemento Castrense Es como estar En vida Dice Tomás Hernández Carreño Eh Sí Sí Y no Bueno Es que miren Ser elemento Perteneciente Ya sea Marina Ejército O Guardia Nacional Sinceramente Te pierdes Demasiadas cosas En la vida civil Yo siento Que cuando tú Te vas del medio Militar Si ocupas Un poquito De ayuda psicológica Para que te puedas Meter O sea Para que puedas Regresar A ese pensamiento Civil ¿No? Porque aquí te acostumbras A muchas cosas Que vas dejando Del medio ¿No? Que vas dejando De la vida civil Como por ejemplo Yo llegué Al punto Que me acostumbré A no salir O sea Yo puedo estar Aquí una semana En mi casa Mientras tenga Los víveres Aquí Yo puedo estar Una semana 15 días 20 días Sin salir Raza Yo aquí busco Cosas que hacer Me pongo a hacer Vídeo Me pongo a grabar Me pongo A transmitir Me relajo Puedo estar Reeditando Puedo estar Haciendo miles De cosas Sin aburrirme Aquí Y ustedes Que están Acostumbrados A la vida civil No creo Que aguanten Cinco días Sin salir De su casa O sea Van a estar Extrañando No sé Ir a la plaza Ir a caminar Ir a este A este lugar A aquel lugar ¿No? Entonces nosotros Llegamos a un punto Que se te olvida Y pueden pasar Días Meses Mucho tiempo Y no te das cuenta De lo que está pasando A tu alrededor ¿Por qué? Porque en el medio militar Siempre te tienen así Encerrado Cuando tú eres operativo Siempre estás encerrado Y siempre estás enfocado En una sola cosa ¿No? Con decirle que si Hay veces que si tú No te preocupas Ni noticias Ves Saludos A Acapulco Guerrero Un saludo Brian Me costó Varios cinco años Darme cuenta Que ya no estaba En el activo Si Es que la neta Yo Todavía Sigo en el servicio Activo Pero yo siento Que el día Que yo me vaya De aquí Si me va a costar Voy a sentir ese Voy a sentir ese cambio Pues Y como que no Lo quieres aceptar De hecho Les platicaba Yo de un sueño Que tuve Que Fíjense Que en el mismo sueño Yo O sea No quería aceptar Que ya había metido Mi baja Pues Yo en mi sueño Soñando O sea Yo metí mi baja Soñando Pues en el sueño Acá bien alucinado El viejo cochino Y No aceptaba Pues que ya había metido Mi baja Y me traía ese sentimiento De De querer revocar Mi baja De por qué Por qué O sea Yo Yo Al momento De regresar A la vida civil Yo sentí Fíjense En el sueño Yo sentía Que ya no era nada Que ya no era nadie Que no tenía Este Algo que me protegiera O sea Como si cuando A un Superhéroe Le quitan Los Sus poderes A lo mejor Me extremicé ¿No? En decir eso Me fue al extremo Pero Así me sentía No sé por qué No sé a qué se deba No sé Si sea la costumbre Castrense La verdad No desconozco A qué es A qué se deba Todo eso Gente Y son cosas Que muchos dicen Guau Pues Si la vida militar No es fácil La vida militar Te mete Pues Tan adentro Que Solo los que hemos Pertenecido Los que hemos Participado En operaciones Los que Hemos estado Arriba en la sierra Con carencias De comida De agua De comodidades Pues sabemos O me van a entender O saben De lo que estoy hablando ¿Verdad? Y muchos Pues simplemente Nunca lo van a entender Van a estar Van a estar Detrás de De un teléfono Diciendo Ay es que tú Sargento Ay es que tú Recluta Ay es que tú Ni fuiste Ay es que En mis tiempos De Sí pues También hablando De ese tema Anteriormente Hace Veinte años Pues era El ejército Era otro Ahorita en la actualidad El ejército Se ha convertido Se ha relajado Muchas cosas Han cambiado Muchas cosas Ustedes Militares Que son De la vieja escuela Ahorita en la actualidad Ya agarran el rollo Ya esto Ha cambiado Ha cambiado Vijo Demasiado No te imaginas Que tanto Ha cambiado Esto La verdad Tú no tienes Ninguna idea De lo tanto Que ha cambiado Este asunto Demasiado Cambiado Pero pues bueno No todos Entienden Esa parte También No todos Entienden Ese Ese Rollo Esa No sé Cómo llamarles Pero pues Cada quien Cada quien Cada quien Hace lo que puede Y cada quien Está donde Quiere estar Pero lo que yo se les puedo Recomendar Gente Es de que Busquen La Con ustedes Si tú Perteneces A cualquier Institución Militar Yo te recomiendo Que busques Tu relaxidad Si Aviéntate Uno o dos Años De operativo ¿Verdad? ¿Para qué? Para que no llegue Otro soldado Recluta Y te quiera decir No es que tú Banquetero Es que tú Ey papá Cuando tú andabas Ahí pidiendo El permiso El de la guardia Para pasar Para preguntarse Vía vacantes Yo ya andaba En operaciones Güey Que más Hacésito A mí ¿Verdad? Entonces para eso Háganlo Para eso Refuéguense Unos dos o tres años En operaciones Y ya después Busquen su relaxidad Traten de encender Si pueden Váyanse a una escuela No se queden Como soldados Porque recuerden Estas palabras Gente Recuerden esto El hilo Se rompe Por lo más Soldado Carnal Así que Póngase trucha Mijo Póngase trucha Porque esto No está fácil Saludo Para toda la recita Que anda comentando Ahí Sale Dice Adrián Gómez Estoy Dice Estoy igual Si tengo lo necesario Ni siquiera Salgo de mi casa Dice Te digo Viejo Juncho Dice Hola mi sargento Yo también Quiero ser soldado Acá en el 60 Saludos De Hermosillo Saludos Adrián Gómez En el servicio militar Dicen que cambiaron Mucho Ahora le tratan Un poco mejor Mi abuelo Dice que te trataban Feo Es que lo que les digo Pues ahorita ya Te tratan como persona Pues anteriormente Se acababa el pan Se acababa todo Viejo Cierto mi sargento El ejército Ha cambiado mucho Demasiado Cambiado hermano Demasiado Por ahí recita No se les olvide Suscribirse al canal Suscribirse a la página Compartir Dale like Compartan Dale like Y vayan a apoyar Los videos Ya vieron el video Que subimos Del podcast Que hablamos Del Del H2 O no lo han visto Necesitan ir Echarse una vueltecita O sea De saludos De Tamaulipas Dice Fíjense Fíjense Les voy a contar Una chiluda Por ahí Mi compita Arturo Contreras Dice Con los conscriptos Aprendí a cortar El pelo Esta chiluda Ya alguna vez La conté Pero Allá en mi batallón Había un cabo ¿Cómo le dicen Este cabo? Bueno no Voy a mencionar Su sopodo Había un cabo Que una vez Ese güey nos contó Esta chiluda Nosotros estábamos Ahí en la peluquería Nos queríamos cortar El pelo Y nos estaba contando A la chiluda El cabo Y decía Ah güey Dice Una vez vinieron Estos morridos Del servicio militar Y ya Tú sabes Que los días Sábados Tiene un servicio Militar Y el morrido Que tiene el pelo Largo Lo mandan Para acá Para que se lo corten Entonces Dice que Llega un morrido Del servicio militar Se sienta En la silla Se sienta El viejo Y le empieza A decir al cabo Oiga pues Hágame un cortecito Aquí desvanecido Y que de aquí De acá Y que Con tijera Y todo el rollo Y pues al cabo Se le pone En la parte de atrás Y nomás Se le queda viendo Agarra la maquinita La prende Y se la pasa Por aquí Por el puro Medio Con la uno Y el morro Si se le va La sangre A los pies Vijo Oiga pero no Hombre Mijo Le dijo Tuviste Toda la semana Para cortarte el pelo Y vienes hasta ahorita Le dijo Así que Corte reglamentario Papá Eh Y si es cierto O sea Ahí los peluqueros Aprenden El que quiere El que tiene ganas Aprende El que no Pues Te corta el pelo Mordido No Porque eso ya También ya lo Ya lo hemos Pasado Ya Ya hemos pasado Por eso Bueno racita Yo creo que ya Ya tenemos como una hora Eh Denle like morros Al en vivo Ya tenemos como una hora Ya vamos a Dejar de De transmitir Muchas gracias a todos Que estuvieron aquí En el en vivo Que estuvieron Pues todo el en vivo ¿Verdad? Gracias Si hay oportunidad Seguiremos transmitiendo Vamos a seguir Mejorando Lo que es la calidad Del en vivo Vamos Traemos otro proyecto De hacer Video reacciones Y todo ese tipo de cosas Entonces Para que estén Al pendiente Los que quieran Ver este en vivo Va a estar publicado También en youtube Para que vayan Y se suscriban La cita Entonces Si nada más que sí Yo soy el sargento 43 Y nos vemos En la próxima En el próximo en vivo En el próximo video En el próximo podcast Así que Bye